¡Muy buenas a todos chicos! Bueno, aquí estamos en otro capítulo más, claro que sí. Bueno, vamos a recordar por dónde íbamos, ¿vale? Estábamos en cuarta división, habíamos ganado tres partidos, habíamos empatado dos. Ya sabéis, esto es FIFA Ultimate Team sin ayudas de ningún tipo, sin comprar monedas, sin comprar FIFA Points y tampoco utilizamos las cosas que hay en el catálogo, ¿vale? Así, a palo, tan solo con las monedas que nos den por ir ganando cada partidito, ¿vale? Bueno, ya sabéis, tenemos dos equipos, ¿no? Uno de gana y otro de la League One. Bueno, y lo dicho, ¿vale? Habíamos ganado tres, habíamos empatado dos. Vamos a ver si el juego no nos putea, ¿no? Eso que hablamos que en la recta final siempre acabas como perdiendo partiditos y tal. Bueno, vamos a ver si no es así. Bueno, de momento nos meten el primero. Minuto 50, vamos a ver qué pasa. Él también lleva la cacete, como habéis visto. Nos mete ese 1-0 y se cago en la leche. Bueno, vamos a ver esta jugada ensayada. Boateng, Asante, el balón paro duro, el disparo... ¡Puf! Al palo, me cago en la leche. Si es que tenemos mala suerte y todo, ¿no? Bueno, la jugada fue muy buena, el disparo fue al travesaño. Ahí tiene a Kaminko el balón para Boateng. Estamos jugando con el equipo de Gana, ¿vale? Ahí tiene Badu el balón que para con el pecho para Hachu. Asare de tacón, qué bonito para Hachu. Y ahora sí, ahora sí. Ahora empatamos el partido. Minuto 84, 1-1. Bueno, ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Que empatar es importante. Pero bueno, aquí estaba el rival. Otra vez, otra vez. Un nuevo córner. Esta vez juega en raso. Ahí está Bonucci. Y gol. 2-1. Minuto 88. ¿Se puede remontar esto? Vaya. Complicado lo tenemos, ¿no? Empezamos perdiendo nuestro primer partido en este capítulo. Bueno, ahora sí, ¿no? Tres ganados, dos empatados. El primero que perdemos nos quedan cuatro partidos y necesitamos cinco puntos, ¿vale? Está bastante... Bueno, es bastante probable, ¿no? De que podamos pasar al final. A la tercera división. Bueno, aquí estamos viendo el equipo de nuestro rival que tiene buenos jugadores y así. Pero la química un poquito bajita, ¿no? 83. Bueno, ahí estaba nuestro rival. El pase... Ahí tiene el balón Young para Falcao. Falcao solo delante del portero. Gol. ¡Puah! Vaya jarro agua fría, ¿qué no? 1-0 empezamos a perder y empiezan a surgir esos demonios, ¿no? Empiezan a surgir esos miedos de que no vayamos a subir otra vez, ¿no? Por segunda vez. Ahora nos casca un golazo con James. Y ya veis. 2-0 el partido. Minuto 75. Se nos complica la cosa de una manera increíble, ¿no? Nos quedan 3 partidos y necesitamos esos 5 puntos de antes. Así es que o empezamos a ganar o acabamos cagándola. Bueno, lo que voy a hacer es una cosa que sé que me lo habéis dicho un montón y así es que a esta vez sí que lo voy a hacer, ¿vale? Me vengo aquí y compro contratos desde aquí. A 350 moneditas sé que igual los puede sacar incluso por menos, ¿vale? Lo sé. Soy consciente. Pero no puedo estar... No es una serie de tradeo, ¿vale? Que se puede hacer en FIFA 17, ¿vale? Y no quiero decir que no la vaya a hacer. Simplemente que no quiero empezar a tradear. Simplemente yo lo que quiero es que esto sea una cosa ágil, ¿vale? Que vaya la serie, pues, que rule, ¿no? Que vaya con... No sé. A mí me gustaría subir un capítulo cada día. Incluso, ya sabéis, si dejáis 500 likes, subo en... Si no es muy tarde, ¿vale? Subo hasta dos capítulos en un día, ¿vale? Y llegar lo más pronto posible... Intentar, intentar llegar lo más pronto posible a primera división. Bueno, fijaros la jugadita y qué bien. Bufala acaba haciendo ese gol. Y nos ponemos 0-1 por delante. Y menos mal, porque necesitamos, vamos, necesitamos los puntos, vamos, como el beber, ¿no? Aquí estaba nuestro rival, sin embargo, que con Boateng se iba... Bueno, fijaros la carrera, el pase para Lam. La pincha perfectamente bien. Y me acabo empatando el partido en el minuto 34. Vamos a ver qué sucede. Porque, bueno, probablemente tengamos que repetir de nuevo esta cuarta división. Y ya sería como estancarse demasiado. Ahí está Sio para Bufal. Vamos a ver, Bufal, el balón en largo para Laka. Cete sale el portero. Ojo, atención, el remate de cabeza. ¡Ta, ta, 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 ta! Sí, señor. Bueno, minuto Guidi, minuto 45, 1-2. Nos ponemos por delante. Vamos a ver, Lewandowski para Goche. Goche que juega con Aboumeyan, buena triangulación ahí. Se la deja de nuevo a Aboumeyan, Lewandowski. Desde lejos nos mete un chicharrazo. Minuto 64 prácticamente. Dos a dos, se empata el partido. Ya sabéis que podéis seguirme en Instagram. También tengo Instagram, ¿vale? Aunque no lo usé demasiado, ¿vale? Y empate a dos. Madre mía, es que esto es increíble, ¿no? Porque incluso habiendo tirado mucho más. 12 puntos, dos partidos necesitamos. Ganar uno y empatar otro. Vamos a ver, vamos a ver si somos capaces. Porque ya esto ya, vamos, esto ya implica que no podemos perder. Además, bueno, nos sale con dos tots, ¿no? Vale, tampoco son, es Aduriz. Vamos a ver si no nos, no le permitimos que nos centre demasiado para que no remate el grandullón de cabeza. Vamos a ver qué ocurre. Ahí tiene el balón Bufal. Bufal para Aurier. Aurier que abre a la banda hacia Sio. Ahí tiene nuestro, nuestro jugador crack. El jugador estrella, para mí, un descubrimiento. Ahí está Sio. Fijaros, dos bodyfans. Rompe totalmente a la defensa, incluso al portero. Minuto 5, nos ponemos por delante. Y menos mal. Ahí está Sio con Bufal otra vez. Bueno, perdemos el balón. Recupera a nuestro rival. Rodríguez para Vidal. Vidal abre el balón para Royce. Royce la centra. Y bueno, pues lo que nos temíamos, ¿no? Un centro de cabeza. Y ahí está el gol. Bueno, mala suerte. Vamos a ver. Bufal. Bufal, ahí está. La pisa un poquito el balón. Perdemos. Volvemos a recuperar. Ojo, Bufal. Vamos a ver. Ojo, ojo, ojo. Ese volás y flick que no entra por muy poquito. Vamos a ver si continúa la jugada. Bueno, pues nada. No hay nada más que hacer. Ahí salta Aurier que recoge el balón. Matuidi. Matuidi para la cacete. Bufal. Bufal para la cacete otra vez. Otra vez para Bufal. Bufal. El disparo es de fuera del área y acaba marcando el gol 2-1. Ojo que se puede. Ojo que se puede si mantenemos este resultado. Todavía hay ganas de más. Ahí está Boli, nuestro jugador Ferrari. Ahí está otra vez para Boli. Boli con Sio. Sio. Ojo, la chilena. No. Buah. El disparo se va afuera. Ya veis que lo intento, ¿no? Que intento también hacer cosas. Lo que pasa es que, bueno, como lo quiero resumir siempre tanto, ¿vale? Este capítulo lo he hecho un poquito más extenso y meto alguna cosita así, ¿vale? Para que veáis algún detallito que intento también, pues, meter algunos goles así, aunque no salgan, ¿vale? Pero bueno, yo lo intento. Bueno, este es nuestro siguiente rival. Hemos ganado ese partido. Y ojo, que nos le estamos jugando. Necesitamos un empate. Sí o sí. Prácticamente estamos como al principio, ¿vale? Como cuando subimos a cuarta división. Quiero decir, ¿subiremos a tercera? Bueno, lo vamos a ver enseguida. Ahí está Bufal. Ojo, el Neymar Ocus Pocus la recoge Marquinhos. El disparo. ¡Buah! El remate de cabeza que no entra. Madre mía, un poquito de mala suerte. Ahí está Encolou. Vamos a ver si ahora sí. Encolou, que juega perfectamente para Bufal. Bufal. Ojo, el Maggedy Spin. Ahí está. Arrastra el balón. El disparo a las manos del portero. Bueno, pues no estamos teniendo mucha suerte en esta primera parte. Vamos a ver si en este córner conseguimos marcar un gol que nos dé un poquito de tranquilidad. Ahí está Encolou. Encolou el disparo. Bueno, rebota en un defensa y se va afuera. Ahí saca nuestro rival para Trimolinas. Matuidi. Matuidi para Lukaku. Ojo, le robamos perfectamente el balón. Boli para Bufal. Ahí está Bufal. La cacete. La cacete que corre por la banda izquierda. Vamos a ver qué hace la cacete. Verbatov Spin. Bien, perfecto. Vamos a ver. Otro Verbatov Spin. Ahí está. ¡Sí, señor! Ese 0-1 que nos da una tranquilidad, una ventaja, vamos a decirlo, entre comillas, de dos goles, ¿vale? Porque tan solo nos vale... O sea, con tan solo el empate subiríamos de división. Ahí está nuestro rival. Vamos a ver. Uy, se queda solo. Punto, penalti, gol. Empate a 1 minuto 77. ¿Vamos a volver a sufrir? ¿En serio? ¿Minuto 77? Bueno, pues no. El árbitro señala al final del partido que los dos equipos acaban en tabla. Enhorabuena al equipo que ya lo ha logrado. Por fin han ascendido. Sí, señor. Felicidades. Han sabido poner el broche de oro a la temporada. Seguro que lo van a celebrar por todo lo alto. Bueno, pues por todo lo alto no sé, ¿vale? Pero una copita de champán ya petece, ¿eh? 7.646 monedas, chicos. Hemos conseguido subir a tercera. Estamos... Vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino. Ya veis que el partido estuvo bastante igualado. Siempre se complica en los momentos finales, ¿verdad? En los últimos partidos se complica ese ascenso. Bueno, estuvimos a punto de volver a caer, ¿vale? De no volver a subir la división. Bueno, 35 ganados, 20 empatados, 12 perdidos, tercera división. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ya sabéis, chicos, para el siguiente capítulo 500 likes. Os pediría, por favor, ¿vale? Que así fuera, ¿vale? Que quiero terminar, ¿no? Y dejar esto en primera división. A ver si somos capaces. La cosa se complicará. Quizás haya que repetir más veces igual tercera división o segunda división o lo que sea. Pero yo creo que... Y espero, por lo menos, que antes de que salga FIFA... Antes de que salga la demo de FIFA 17, ¿vale? Se termine esta serie y con el trabajo bien hecho. Nada más, chicos. Que me enrollo como una persiana. Un saludito y adiós, adiós. Chao, chao.